¡Muy buenos días compañeros! Así que lo quitaron, lo censuraron en Europa y demás. La verdad es que allí molestaba también un poco tantas lucecitas de colorines ahí brillando. Pero bueno, lo hicimos y ya está. Estamos aquí en la ruta 19. Habíamos atrapado ya un Pokémon, un Saida. Y voy curado o no voy curado del episodio último. Sí, vamos curado. Y nos habíamos encontrado un jeans por aquí abajo. Si no recuerdo mal. A ver, aquí también he entrado. Vale, aquí está. Había un jeans aquí. Hola. Es un jeans, parece que lleva una bota roja. Hay un cuadro de Papá Noel dentro de la bota. Un Lapras aparece. Necesito tu ayuda. Papá Noel perdió su bota y a su jeans. Ven conmigo, viajaremos al norte a verle. ¿Quieres viajar al Polo Norte? Venga, vámonos al Polo Norte. Muy bien, pues partamos. Vale, Polo Norte. Está guay. A ver, si voy para acá me voy, ¿no? A ver. Muy bien, nos encontraremos. Nos encontramos en el Polo Norte. ¿Quieres regresar a la Legión de Canto? No. Venga, vamos a inspeccionar un poco el Polo Norte. A ver qué hay por aquí. Vale, Polo Norte. Primer Pokémon que nos aparece. Así que podemos atrapar Pokémon. Guay. Vale, Sheldr. Eso lo carga. Rayo. ¡Ey! Tiene protección, maldita sea. Rayo. Vale, ha hecho otra vez protección, pero esta vez falla. Vale, ya está. Bien, bien, bien. Vale, está nevando, ¿eh? Está guay porque está nevando. A ver. Vale, objeto. Segundo Pokémon que nos aparece. Vale, creo que va a ser un Sheldr lo que vamos a atrapar. Rayo. Pero tiene protección. Fallamos siempre porque tiene protección. Vale, bien. Vale, a ver, objeto. ¿Qué eres? Vale, antihielo. Bien, perfecto. Un antihielo. A ver. Vale. Tercer Pokémon y el que puedo atrapar es un... ¿Cómo no? Es un Sheldr. Vale, Sheldr. Vamos a paralizarlo. Vale, está perfecto. Paralizado. Vale, bien, 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 bien. No puede moverse. Es supersónico. Da igual. No te voy a atacar. Voy a intentar atraparte. Así es que vamos a ver. Vamos a ver. Venga, bolsa. Vale. Tengo que comprar, ¿eh? Tengo que comprar Pokéballs y demás. Se escapa. Cuidado con Carámbano que puede hacerme daño. Vale, Pokéball. Se ha escapado, maldita sea. Casi, casi. Pero se escapó, ¿eh? Vamos otra vez con Pokéball. ¡Sí! Sheldr atrapado. Bien. Tenemos un Sheldr. Bien, 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 bien. Perfecto. Sheldr. ¿Quieres darle un mod? Sí. Vamos a ver la lista. ¿Cuál le toca? Heir. Le toca Heir o Jais. Vamos a ver. Aquí. Minúsculas. Bien. Aquí. Y aquí. Vale. Perfecto. Vale. Por ahora se pasa al PC. Luego veremos a ver cómo es. Voy a ponerme repelentes. Creo que tengo. Y no recuerdo mal. Tengo repelentes. A ver. Repelentes. Ah. Tengo pocos. Tengo pocos repelentes, la verdad. Bueno, venga. No me lo pongo por ahora. Si veo que tardamos mucho, sí me lo pongo. Pero ya está. A ver. ¡Uy! También había Seals. Vale. Ubimos. A ver. Vale. Vale. Seals o Cloyster. Vale. Por aquel dado había y por este Seals. Eso es todo. Es dependiente. Si me hubiera esperado un poco, hubiéramos tapado un Seals. Pero me gusta Cloyster, la verdad. Madre mía. A ver. ¿Qué más hay? Y un Jeans. También había Jeans. Vale. Al final me voy a poner el repelente. Lo estoy viendo. Me voy a poner el repelente. Vale. Ah. Si tengo máximos repelentes también comprado. Bueno. Entonces vamos a gastar los repelentes. ¿Dónde estabas? Repelentes. ¿Dónde está el repelente? Aquí está. Vale. Usamos repelente. Así inspeccionamos un poco todo el terreno. A ver qué hay. Bien. Por ahí no puedo ir. Vale. Aquí hay una casa. ¿Qué es? ¿La casa de quién? ¡Casa de Papá Noel! Vamos a ver. Estos son de los especiales de Navidad. Vale. Ahí está. A ver. Hola. Jeans. 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 ¿Otro jeans? Que guay Papá Noel. Fábrica de Papá Noel. A ver. Primero voy a inspeccionar todo lo que hay. Luego ya vamos. Y el efecto repelente. No. Es verdad. He gastado un repelente para nada. Porque me lo he gastado aquí dando vueltas. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué hará esta máquina? Mejor no perder el tiempo. Bueno. Venga. Vamos a ver a Papá Noel. ¡Ho! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Onda! ¡Mi puta! Pensaba que tendría que ir descalzo a repartir los juguetes. Y mis dedos se iban a congelar. ¡Toma! Un presente navideño como agradecimiento. Vale. Me da el Pokémon. ¡Muñeco! ¡Feliz Navidad, Dark! Vale. ¿Puedo utilizar la máquina esta ya o no? Pues no. Todavía no. Bueno. Venga. Vámonos. Espérate. No me vas a decir nada nuevo, ¿no? A ver. No solo me dice Feliz Navidad. Vamos a seguir investigando a ver esta zona. A ver qué tiene. Vale. Ahora ya sí me voy a poner el repelente. Vale. Perfecto. Vale. Vámonos. Creo que por aquí arriba se puede ir a otro lado más. A ver. Pues no. Vale. Pero hay escaleras. Guay. Hay escaleras. Por aquí que hay... Nada. Madre mía. Hay objetos por todos lados. Yo quiero todos los objetos que podamos coger. A ver. Vale. Efecto repelente. Utilizamos otro. Vale. Una intensa tormenta de nieve. Se aproxima. Cuidado, ¿eh? Que viene una intensa tormenta de nieve. Vale. A ver. Esta aquí. Revivir. Que no me valen los revivires. ¿Por qué siempre me dan revivires? Es que no. Me lo explico. Vale. La tormenta intensa está allá, ¿eh? Mejor buscar refugio y antes de seguir avanzando. Vale. Vamos a la cueva. Volvemos a entrar. Hace mucho frío en esta cueva. ¿Pikachu? Amigos míos. Muy bien. Estaremos todos juntos hasta que pase el frío. Esto no nos detendrá. Oh. Eso espero. Pasaron varias horas. La tormenta de nieve cesó. Vale. Lo tengo a Charmante para que me calentara. A ver. Paso por aquí. Vale. Por ahí no puedo pasar. Lo que no tengo es Charmante. El efecto repelente. Si utilizamos otro. En el anime está Charmante dando los calor. Salen todos los Pokémon de la Pokémon. Bastante emotivo. Es bastante emotivo, la verdad. Ese episodio. Me gustó bastante a mí. A ver. Voy por aquí. Que creo que hay más objetos. Ah, no. Está en el otro lado. Maldita sea. Vale. Está en el otro lado del objeto. Gastando aquí repelentes para nada, ¿eh? Ojo. Que lo estamos gastando para nada. A ver. Por aquí. Utilizamos otro. Me estoy quedando sin repelentes. Vale. Creo que esta es... Creo que sí. Creo que era este. Sí. Era este. Bien. Ventisca. Perfecto. Menos mal que me venía por Ventisca. Vale. Por ahí no había ninguno. Así que por ahí no hay que ir. Vale. Vale. Maldita sea. Me voy a gastar todos repelentes aquí. A ver. Vale. Bajamos. Y ya nos podemos ir. Ya hemos hecho todo. Nos podemos ir. No creo que ya quiera nada más Papá Noel, ¿no? Papá Noel. ¿Quieres algo más? No. Pero en Navidad dar. Y esta máquina sigue sin hacer nada. Así que no perdemos el tiempo en las máquinas. Afecta. Repelentes. Venga. No quiero gastar más. No quiero gastar más repelentes. Venga. Vamos a buscar a Lapras y que nos lleve para casa. Vale. Maldita sea. Si hay que ir a ser muy rápido. Oye. ¿Os dais cuenta que en esta zona solo me salen Seals y Jeans? Y en la otra donde hemos capturado solo nos salen esto. ¿Selder? Es que no sé por qué. A ver. Subimos. Y... ¡Casi! Casi me deja ir. Pero no. Venga. Seals. Y... Corremos. A ver. Venga. Muy bien. Nos contamos por el norte. ¿Quieres regresar a la región de Canto? Sí. Vámonos. Vale. Aquí está el obrieto. Vamos a curarnos. Quieto. No entres en la hierba. Que sale. ¿Dónde estás? No. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí. Y por aquí. Vamos a curarnos. Bien. Vamos rápido. Cúrame. Cúrame. Vale. Perfecto. Y nos vamos. Vale. Venga. Vámonos. Recuerdo que había otro Pikachu también para ella. A ver quién nos dice el Pikachu. Este ya lo hemos hecho. Y... Ahí está el Pikachu. Es un Pikachu salvaje. Cuidado. Ha salido a correr. Vamos tras él. Ruta 20. Podemos capturar Pokémon en la ruta 20. Vale. Vamos a entrar aquí. Espérate. Me da un poco de miedo entrar aquí. Jejejeje. A ver. Vale. Ruta 20. Podemos atrapar Pikachus. Podemos atrapar Pikachus. Y nos sale un Pikachu. Claro. Uh. Qué mala espina me da ese tronco. Madre mía. Me encanta. Me encanta tanto Pikachu aquí. ¿Hola? Pika pika. Pika pika. Pika pika. Madre mía. Vaya cuando es Pikachu. Debe tratarse de un grupo salvaje. Parece que Pikachu quiere jugar con ellos. Vale. Ahí está. Paseando por todo. Pikachu es muy feliz con el grupo. Quizás debería quedarse con los demás Pikachu. ¿Quieres que Pikachu se quede en el bosque? Eh. No quiero. Pero creo que le decíamos que sí. Y luego se viene con nosotros. A ver. Esto es lo mejor para él. ¿Se queda aquí? ¿En serio? He metido la pata y se queda. A ver. ¿En serio he metido la pata? ¡Pikachu! ¡No seas tonto! ¡Vente conmigo! ¡Maldita sea! He metido la pata. Vale, 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 vale. Me he metido la pata. He perdido a Pikachu. ¡Maldita sea! He perdido a Pikachu. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Viene! ¡Madre mía! Me he asustado. Digo que se nos queda a Pikachu ahí. Pikachu volvió. ¿En serio? ¿Creéis que ya lo habíamos perdido? Lo malo es que es que le he dado hasta la bola ultia que no le he quitado nada. Parece que prefiere quedarse con Dark. ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Por Dios! Yo creí que se quedaba ahí. Estaba dando vueltas. Digo, a ver si hablando con alguno o algo vuelve o no. Pero es que no. Vale, Pikachu está muy feliz de estar con Dark. ¡Madre mía! ¡Qué susto me he llevado! ¡Por favor! Vale, estamos en el albente. Un Ibi. A ver, que hay un Ibito ahí arriba. ¿Y esto qué es? Pueblo Roca. Vale, vamos a hablar con el Ibi. A ver qué pasa. ¡Uiibi! Es un Ibi. Pero parece que tiene una etiqueta en el cuello con el nombre de su entrenador. También pone Pueblo Roca. ¿Por qué no vamos a llevárselo? Venga, vamos a llevárselo. No podemos llevar a Ibi a casa si no tenemos espacio. ¡Maldita sea! A ver, ¿dónde está el Pueblo Roca? Pueblo Roca. Pueblo Roca. ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Vedazos no! La granja. No, primero el Pueblo Roca. Creo que es el que nos da una Pokéflata o algo de eso. Vale. Necesito espacio. ¿Pero dónde estás? No fastidies. Espérate. Tengo que atravesar todo. A ver. No, no, sí. Pues voy a tener que atravesar todo, ¿eh? A ver, no. Si voy por aquí... Déjame pasar... No. ¿Dónde está el Pueblo Roca? Pueblo Roca, Pueblo Roca, Pueblo Roca. ¿Esto qué es? Piudad Tenebrosa. Vale, sí. Todo lo que queráis. Pero yo lo que necesito es dejar... Madre mía. Espera. Voy a ir por el otro lado porque esto me está dando de que la vamos a liar aquí. A ver, ¿un centro Pokémon o algo? ¡No! Eres un entrador Pokémon, ¿no? No importa si lo eres. La cosa es que no debes estar aquí. Vale, no me deja ir por aquí. A ver, cuidado. Date la vuelta para otro lado. A ver, bien. Vale. Voy a ir al otro centro Pokémon y lo dejo allí. Vale. Lo dejo allí y a Libby porque necesito a Libby. Para poder entrar ahí arriba. Si es que venga, entramos por aquí. Vamos a dejar el Libby. Vale, dejamos el Libby. ¡Malditos Pikachus! Que casi pierdo al mío. Bien, entramos. Vale, ya está. Venga, ruta 20. Vamos, vamos, vamos. Ruta 19. Cuidado. Y por aquí. A ver, necesito un espacio para coger a Libby. A ver, venga. Venga, a ver, sí, sí, no. El de Oath. El de Oath. Necesitamos el de Oath. Mover Pokémon. A ver, no sé a quién dejar por ahora. Vamos a dejar. Voy a dejar a Platino. Mover. Y venga, lo pongo aquí. Bien. Vale, vámonos. Vaya vuelta porque no encontró otro centro Pokémon. O algo con un... Yo qué sé. Con un... Con un PC, por lo menos. Para que pudiera dejarlo. Pero bueno, venga. No pasa nada. Tampoco estábamos muy lejos. Así que no pasa nada. Venga, ruta 20. Los Pikachus. A ver, aquí. Espérate. Por ahora aquí. Bien. A ver, 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 a ver. Venga, ahora ya sí. Ahí está. Cogemos al Libby. Pueblo Roca. ¿Por qué no vamos a llevárselo? Venga, sí. Dar, recibió a Ibi. Vale, aquí hay un problema. Ah, no. Estoy curado. Digo, es que hay un problema. Digo, porque es que no he curado. Voy a poner a Natalia de principio. Ahí estamos. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por aquí. Pueblo Roca. Venga, vamos al Pueblo Roca. Oh, Ibi. Te escondiste cerca del bosque, ¿verdad? Se escondió para que mis hermanos, los hermanos Ibi, no lo hicieran evolucionar. Son conocidos porque todos cuentan con una poderosa evolución de Ibi. Pero yo solo quiero estar junto a Ibi. No quiero hacerlo evolucionar. Bueno, vamos a darle a Ibi. Gracias por traerme de nuevo a Ibi. Vale, y aquí están los hermanos, ¿no? Perfecto, vale. Ese es tipo agua. O sea, que vamos a dejarnos de tonterías. Y... Vamos a poner a Pikachu. Ahí está. Perfecto. Hola. Bienvenido al jardín de evolución. Vamos a comparar ataques. Vale, vamos a ver. A ver, venga. Si solo tienes uno y es Vaporeon. Ahí está, nivel 35. Vamos con Rayo. Y casi, casi derribo. Madre mía. Se ha paralizado. Vale, perfecto. Rayo. Y ya está, debilitado. Bien. Nivel 40. Vale. Ese de ahí es tipo fuego. Por lo tanto, también vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Travel. Sweet. Ahí está. Lo ponemos. A ver. Estas fiestas se realizan para celebrar la evolución mediante piedras Pokémon. Vamos a por él. Vamos a por él. Ahí está. Flarion. Vamos a ir con... Podría ir con Excavar. Podría ir con Excavar, la verdad. O con Magnitud. Vamos con Magnitud. A ver qué Magnitud 7. ¿Por qué no le has hecho un ataque más fuerte que un 7? Por favor. Ah, no. Pues es súper... Vale. Sé que iba a ser súper efectivo. Pero no creí que con un Magnitud 7 acabáramos con él. Creí que se va a quedar en amarillo. Vale. Ya está. Travel debilitado. Travel debilitado. Travel consigue debilitarlo. Mejor dicho. Vamos a hablar bien. Ahí está. Bien, 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 bien. Vale. Pues venga. Vamos a por este. Si la historia enseña algo realmente es que la única forma de sobrevivir en este mundo es evolucionando. Vale. Vamos a por él. A ver. Bien. Ahí está. Perfecto. Vamos con Excavar. Ah, me ha paralizado. Maldita sea. Excavar. Cuidado. A ver. Mi misil. Bien, no es mal que he acabado con un solo golpe. Si no, perdemos a Travel. Si no, es que pierda a Travel. Vale, 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 vale. Tus Pokémon son muy poderosos. Deberías pasarte a evolucionarlos con este objeto. Piedra-trueno. Vale. Vale. Si quería convertirse en entrenador Ibis, solo tendría que habernoslo comentado. Tus Pokémon son muy poderosos. Vale. Vale. Ah, que me dan todas las piedras. Espérate. Y son realmente... Sí. Ahí está. Y me da la piedra a fuego. Bien. No está. Bueno, entonces ya está. No me dice nada más, ¿no? Vicky, ¿qué ha pasado? Voy a decirle a mis hermanos que quiero ser un entrenador de Ibis. Por lo que al fin sí que podré ser uno de los famosos hermanos Ibis. Vale, bueno, entonces no podemos entrar. Aquí no hay nada. Hola, jardín de evolución. Pero no podemos ir a ningún lado. Vale. Este es el pueblo roca, entonces. Que simplemente es combate aquí contra esto para que nos den la evolución y fuera. Porque es que no se puede ir por ningún lado más. Vale, a ver. Primero, cambiamos de Pokémon. Porque está Travel y no quiero que esté Travel ahí precisamente. Voy a poner a KusaDeku de principio. Y vamos a hablar con este. Na, na, na. ¿Eh? Hola, criatura del universo. ¿Qué? No. No estoy solo. Estoy aquí con mi música. Ahí está la Poké Flauta. Perfecto. Ahora que escuchaste mi música, me debes un sándwich. ¿Qué? ¿No me vas a dar nada de comer? Buah. Otro concierto gratis. Será mejor que sigas tu camino. Vale. Creo que hay que ver con Snorlax. ¿Qué está ahí? Hola. Está cerrada. Granja. Vale. Hay que hablar entonces con este de aquí abajo. Vamos. Bien. Bien. Mis cultivos se están secando. Algo está cortando el río. Y no les llega agua. Mi familia morirá de hambre. ¿Cómo esto continúa así? A ver. Vale. Me tengo que quitar la Snorlax de ahí. Fuf. Pues que no sé. Esperado. Vale. Podría ir con sonífero y luego cambiar de ataque. Luego sacar a Natalia. Vamos a intentar eso. A ver. Es un Snorlax. Está bloqueando el agua del río. A ver. Hola. Vale. No. Vale. A ver. ¿Cómo le quito a Snorlax? Voy a volver a hablar con el viejecino. A ver si este me dice algo. Eh. Eh. Quieto. ¿Qué prisa tienes, amigo Osunes? ¿Norlax bloquea el río? ¿Ese pequeño amigo mío? Le encanta dormir. No puede dar ni un paso tranquilo. Y ya está cortando el paso. Yo vengo una vez al mes para despertarlo. ¿Quieres despertarlo? Pues utiliza mi flauta para despertar a Snorlax de forma gratuita. Vale. Tenemos la Pokéflauta. Mi flauta funciona de maravilla. Para despertar a Snorlax. A ver. Vale. Voy a ir por aquí. Es un Snorlax. Está bloqueando el agua. ¿Quieres usar a Pokéflauta? Sí. Vale. Venga. Vamos a despertar. Vamos a despertar a Snorlax. Snorlax se despertó. Atocó tremendamente furioso al grupo. Vale. Vale. Hay que enfrentarse a Snorlax. Hay que enfrentarse a Snorlax. Nivel 30. Vale. No está mal nivel 30. La verdad. Vamos a ir con Snorlax. Snorlax. No. No podemos hacerle nada. No me facilie. A ver. Pero puede dormirlo, ¿no? Snorlax. Sí, sí. Se duerme. Digo, espérate que a lo mejor no se puede dormir. Vale. Snorlax está dormido. Vale. Voy a ir un poco más rápido ahora. Vamos a ir con Giga Drainado. Vale. Bien. Perfecto. Ya se ha despertado. Y me quiere dormir a mí. Son Nifer para ti. Vale. Se duerme él y me duermo yo. Giga Drainado. A ver. ¿Quién de los dos se ha despertado? Se ha despertado antes que yo. Maldita sea. Vale. Cuidado que ha pedido un desir. Se ha curado. Giga Drainado. Me despierto. Y Giga Drainado. Vale. Vale. Se ha ido a dormir. Así que se va a recuperar. Vale. Un Giga Drainado más. Vale. Y se ha despertado. Se vuelve a dormir. Maldita sea. No hagas eso. Giga Drainado. Giga Drainado. Vale. No te despiertes. Duérmete. Giga Drainado. Vale. Se ha despertado. Tambor. No puede hacer tambor. No puede. Voy a dormirlo. Somnífero. Vale. Lo duermo yo. Perfecto. Por lo tanto, no se va a recuperar. No es igual que si se duerme él. Y ahora vamos a intentar atrapar a Snorras. Más. Vale. Venga. Bolsa. No vamos a escatimar. No vamos a escatimar. Así que vamos con una Ultra Ball. Voy con una Ultra Ball. Vale. Vale. Venga. 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 Atrapado Snorras se viene con nosotros. Bien. Vale. Ya tenemos a Snorras atrapado. Sí. 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 A ver. ¿Qué nombre le toca a Snorras? Drash. ¿Le toca a Drash? Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos. 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 Sí. Drash. Bueno. Pues nada. Drash se viene también con nosotros. Ahí está. Los árboles de detrás de Snorras siguen bloqueando el camino. Parece que puede cortarse. Venga. Tengo un hacha. Corta. Vale. El agua fluye de nuevo por el río. Vale. Ya hay agua. ¿Puedo entrar? No. Me he ido encerrada. Vamos a hablar con este de aquí. Venga. Que te he salvado los cultivos. Dame algo, por favor. El río fluye de nuevo. Ahora podré alimentar a mi familia. Toma esto. Un pequeño agradecimiento por todos tus esfuerzos. Vale. La semilla milagro. Perfecto. El río fluye de nuevo. Ahora podré alimentar. Me dice lo mismo. Así que no pasa nada. Voy a cortar la otra planta que queda. Vamos a cortar toda. Que fluya. Que fluya el agua. Vale. Ya está. Perfecto. Nos vamos a quedar aquí al lado de la canada. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos hecho bastantes cosas. No ha sido muy arriesgado. Pero sí hemos hecho bastantes cosas. Bueno, ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO!